Bienvenidos a un nuevo video sobre finales, vamos a centrarnos nuevamente en la lucha de la torre contra un peón y en este caso vamos a ver algunos temas especiales del peón caballo. Ya sabemos que los peones de los extremos normalmente suelen tener su teoría diferente, sus propias características, nos pasa casi que en todo final con el peón de torre y en algunos casos con el peón de caballo por esa proximidad a la banda del tablero. De hecho hay algunas posiciones en las cuales la presencia del peón caballo favorece al bando del peón porque puede tratar de ahogarse, pero vamos a ver ahora un caso interesante que favorece a la torre. En este caso si el rey débil se ve obligado a colocarse delante del peón y luego se asoma por el lado de la columna de la torre es muy fácil con un jaque volver a obligarlo a ubicarse delante del peón. Eso hace que podamos ganar algunos tiempos interesantes. Vamos a ver esta posición, torre c7. Ya vimos esta maniobra, ganar un tiempo con jaque ahora que el rey está en la mejor posición posible respecto al peón. Viene diferentes alternativas, por ejemplo, si rey d3 jugando en el lado contrario del peón de caballo lo ataco y gano aquí el tiempo con esta maniobra obliga al rey a retroceder y ahora tengo el tiempo suficiente para aplicar nuestro conocido método de el rodeo. Volviendo a torre c7 vamos a ver qué pasa si el rey bloquea al peón. Aquí vamos a ver los problemas que puede haber. Viene rey d7, lo más lógico. Obviamente no se juega a torre b7 puesto que avanzó el peón. El rey sale y hemos ganado un tiempo respecto a la variante principal. El blanco no alcanza a completar el rodeo. Así que en este punto lo correcto es rey d7. Viene b4 y esta jugada es muy importante rey d6. El blanco sigue aproximándose pero evitando que el rey negro salga por el lado bueno del peón caballo, por el lado que tiene más espacio. Miremos aquí qué pasaría por ejemplo si rey c6. Ese sería un error que permite un rey c4, un body check, que mejora la posición del rey. Ahora que ya no hay interferencias es importante contar. Me doy cuenta que las negras necesitan cuatro tiempos para coronar, mientras que las blancas necesitan cinco para controlar la casilla de la coronación con ambas piezas. Por tal razón las negras logran las tablas. El blanco va a tener que sacrificar la torre por el peón. Volviendo aquí entonces rey d6. Me voy acercando sin perder el corte. Y aquí viene el problema. Rey a2. El rey tiene que apartarse del camino del peón para poder seguir amenazando su avance y su posterior coronación. Y rey c5. Rey d5 también ganaba. Pero esta gana de una manera muy interesante. Viene b3, rey b4. Sigo aproximándome hacia el peón. El negro es muy torpe puesto que en este punto tiene que salir hacia el centro. Tiene que bloquear a su propio peón. Este es el punto que estábamos esperando. Con cualquier otro peón el rey podría moverse a la izquierda y seguiría amenazando la coronación. Pero aquí el problema es que tiene que bloquear a su propio peón. No hay más espacio. Rey b3. Y simplemente es maniobrar. Con la torre. Importante aquí torre b7. Una jugada como torre c2 arruina todo debido a lo que hablábamos sobre este peón caballo. Su proximidad a la banda hace que hayan algunas posiciones de ahogado. Así que tenemos que jugar en este punto torre b7. No importa para el lado que se mueva el rey negro. Me asomaré por el otro lado controlando la casilla de coronación con ambas piezas. Así que hay que tener en cuenta este detalle cuando una torre lucha contra un peón de caballo. Si es posible obligar al rey del bando del peón a ubicarse delante de ese propio peón, sus opciones de ganar van a disminuir porque va a estar más limitado. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero te haya gustado, hayas aprendido algo más sobre este tipo de finales y sigas mejorando tu ajedrez. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos y comprendas cada vez mejor los finales. Nos vemos en el próximo video.